Viene a un hombre llorar No se asombren si viene a un hombre llorar ¡Ay! ¿Qué pasó? Estoy fuera de... fuera de... fuera de... de tiempo, estoy fuera de tiempo No son las once y once todavía Estoy haciendo un antes de las once y once Porque resulta que ayer no me dieron las once y once Entonces hoy dije, no, voy a aprender... esto lo tengo como al revés Voy a hacerlo antes de las once y once para que la tarde no me coja la tarde Y que cuando yo esté a las once y once esté en vivo y en directo ¿Cómo le parece esa nueva forma de ver la vida? Entonces, a las once y once empieza el programa Y mientras tanto, ustedes me van a acompañar a hacer este proceso Que es el de preparar el video antes de las once y once Antes de las once y once yo tengo que tener el café puesto Tengo que salir a la carrera Vestime, peiname, arreglame Uy, es todo un proceso, la verdad El efecto mariposa Vea, mujer Usted quiere saber esos doce pasos Doce pasos para ser una mujer berraca y decidida Usted quiere saber cuál es el efecto mariposa en sus decisiones diarias ¿Sí? Mira, las decisiones por diminutas que sean Ya te viste la película que te dije El efecto mariposa Ya se vio la película Si no se la ha visto, lo va a pasar el link Deme un segundito Lo va a pasar ¿Ustedes qué le voy a decir? ¿Cuál es el efecto mariposa de sus decisiones diarias? Y ese efecto mariposa te va a servir para que cambies el temor a la confianza Te gustaría como el aleteo de una mariposa Que es un movimiento insignificante Una mariposa no tiene ni larga vida siquiera Es de corta vida y de corta duración Tiene una transformación Y ella, con el aleteo Puede generar un tsunami Puede generar un Terremoto en México Desde Hong Kong hasta México Eso es una teoría Y eso se llama la teoría del caos Entonces, me estaba viendo la película El efecto mariposa Y no sé Si te gustaría saber Tres revelaciones que me dio esa película Esta 11 y 11 son la hora Es la hora de la revelación Entonces, pregunto ¿Te gustaría saber Cuáles son esas tres revelaciones que me dejó la película del efecto mariposa? Si te gustaría saber cuáles son esas tres revelaciones que dejó la película del efecto mariposa Entonces, quédate aquí Eso me gustó ¿Cómo me quedó? Yo ya hice la tarea, mi amor Ya hice la tarea A ver, yo veo Todavía no son las 11 y 11 muchachas Me da tiempo de compartir Entonces, te partecita la borra del video después Sí, después la borra, mi amor ¿En serio, María Imelda? Sí Ah, llegué antes Llegó antes Llegó antes, María Imelda Ah, superación Ah, superación Espiritualidad y superación Superación personal Motivación Vamos a poner Ay, Dios mío, Dios mío Download Oh, my God Oh, my God Esto es lo que yo hago antes del video todos los días O sea, que usted está aquí conmigo antes del video Y esto es lo que yo hago todos los días preparando Me ven cómo preparo Venga, para que aprendan cómo se prepara el video antes Este es el título Copy Lo pongo aquí Paste Paste Oh, pero un paste especial Luego esto Lo copio acá Oh, my God Es que esto tiene mucho trabajo No ¿Quién le dijo a usted que hacer un videíto? Es simple No, mi amor Esto hay que trabajarlo Hay que trabajar Hola, Lady ¿Cómo estás? Hola, Lupita ¿Cómo estás? ¿Cómo está Lady? ¿Quién más hay por ahí? Si me pueden saludar Que no las estoy viendo Imagínense que entonces Antes del video Yo tengo que Abrir Estas pantallas Dios mío Y entonces yo estoy pensando Ya van a ser las once y once Y yo aquí Y no he podido Ay, ay, ay Para que vayan viendo Para que vayan viendo Y no he abierto Las puertas del cielo Están abiertas para ti El camino a la decisión El aleteo de una mariposa ¿Dónde está el aleteo de una mariposa? ¿Cómo cambia el aleteo de una mariposa? Bueno Ahora sí, María Inmelda Vamos a ver si ya Muchachas Muchachas Ay, es que soy tan perfeccionista Soy tan perfeccionista Que yo no quiero ni que sea Antes de las once y once Ni quiero que sea Después de las once y once Quiero que sea A las once y once En punto Eso se llama Una mujer perfeccionista Si usted quiere saber Qué es perfección Perfección es que A las once y once Es a las once y once Y eso Es una perfección Eso es Usted Mira a ver cómo lo ve Si como un defecto O lo ve como una cualidad Y eso es lo que vamos a trabajar Y todavía no son las once y once Estoy a prendas Preparando Entonces Antes de las Ay, ya llegó Las once y once Muchachas Me agarró Las once y once En el video Eso era lo que yo quería Pero fíjense que Cuando buscamos La perfección Es tan complicado Nos complicamos tanto Y yo quiero decirle a usted Hoy Que Dios la ama Tal cual Yo quiero decirle a usted Hoy señorita Que Dios la ama Así Así Como usted es Dios te ama Como sos Porque Porque buscas tanto La perfección Que hay Que Que estás buscando Usted quiere que le cuente Las tres revelaciones Que me hizo la película Del efecto mariposa Si usted quiere que yo le cuente Esas tres revelaciones Que dice acá Que aquí le voy a contar Pase venga pa' acá Tres revelaciones me hizo Esa película Y es lo que vamos a trabajar Hoy ¿Cómo se llama el título De la obra? El título de la obra Es el siguiente El título de la obra Es El efecto mariposa Aquí lo voy a poner El efecto mariposa En sus decisiones diarias Sirve para cambiar Su temor Al caos ¿Sabe qué es lo que usted tiene? Temor ¿Sabe por qué usted es tan perfeccionista? Porque está que se muere del miedo Y envuelve El perfeccionismo En el miedo ¿Quiere? ¿Quiere que yo le cuente? ¿Quiere? ¿Quiere que le cuente? ¿Quiere que le cuente? Venga pues yo le cuento Mi amor Venga pues yo le cuento Que el efecto mariposa En sus decisiones diarias Sirve para cambiar Del temor Al caos Bien Nos vestimos de perfeccionismo Pero el temor en sí Es una Es un miedo Es una inseguridad Y el temor Es la ausencia De tener a Dios En mi vida Y lo voy a mirar Desde la perspectiva De Dios Porque Dios Es confianza Entonces el temor Envuelvo el miedo Exactamente Y lo pongo Cara de perfeccionismo Yes Exacto Ya terminé mi video Hasta luego Que estén muy bien Muchas gracias Eso era lo que yo quería Que me dijera Lupita Eso era lo que yo quería Que me contara Lupita Me gustó esa frase Lupe Envuelvo el miedo Y le pongo cara De perfeccionismo Porque tiene que ser A las 11 y 11 Ni una hora antes Ni una hora después El video debe demorar 10 minutos Debe detener Las luces perfectas No he prendido Las luces Muchachas Miren las luces Donde están Les voy a mostrar Las luces No se han prendido Entonces Tengo que prenderlo Y fuera de eso Prenda las luces María Imelda Y la luz Se hizo Llegó la luz Ok Llegó la luz Ok Y el agua No la he servido Oh Entonces me faltó Servir el agua Para que antes De las 11 y 11 El agua estuviera servida Perfecto Oh Y me faltó Tomarme Un vaso de agua Para que estuviera Perfecto Porque antes del video Yo me tomo Un vaso con agua Para los nervios Para los nervios Listo No me maquillé Ay no me maquillé No me maquillado No me maquillado Ay este video No lo voy a poder hacer hoy Ay no me maquillé Ay muchachas Y con el pelo mojado Ay no 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 ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Por qué envuelvo mi miedo? ¿Quieren saber por qué envuelvo mi miedo? Si usted quiere saber Cómo yo envuelvo mi miedo Póngame Sí Quiero saber Cómo envuelves tu miedo ¿Por qué hay temor? ¿Por qué tienes tanto temor? ¿O se quiere saber? ¿Por qué envuelves tanto temor? Envuelvo el miedo y le pongo cara de perfección Exactamente Bueno entonces vamos por partes Primero les voy a dar tres revelaciones Tres revelaciones Que me dio la película El efecto mariposa Ok La primera revelación que me dio Es que No le voy a contar la película Solo le voy a contar la revelación que me dio a mí Porque cada película te trae una revelación Entonces En los doce pasos para ser una mujer decidida y berraca Los voy a repetir hoy Ya le voy a dar las tres revelaciones Esperen un momentico que es que esto tiene que conectar Vamos a hacer una conexión de neuronas Ok Porque vamos a conectar neuronas Vamos a ver mujeres Yo tengo doce pasos Para ser una mujer decidida y berraca Y cuando yo digo decidida y berraca Es que nosotros vamos a cambiar del temor al caos en confianza Entonces nos vamos a volver unas mujeres con confianza Entonces vamos a mirar Los pasos Los doce pasos Los voy a decir Y todos los días los vamos a repetir Hasta que nos lo aprendamos Y esté dentro de nuestras células Porque la programación es en el ADN cuántico Entonces el primero Es el caos Creo Voluntad Defectos Confieso Suelto Humildad Soberbia Reparación Estilo de vida Ok Vamos a hacerlo Tóquense las manos Tóquense las manos Tóquense las manos Por favor ¿Por qué se tocan las manos? Porque cuando usted toca las manos Usted está tocando Todo su sistema nervioso Y esto que estamos haciendo Lo estamos haciendo a nivel del ADN cuántico Tan bacán Tan bacán o no Llegó Luisa Que la vamos a reprogramar Que estamos reprogramando A estas mujeres hermosas Bueno Primer paso Hay un caos Pero sabe que Lo suelto Caos y lo suelto Caos y lo suelto Caos y lo suelto No se ha maquillado Marimelda No Lo suelto Marimelda no tenía el agua Lo suelto Marimelda no empezó a las 11 y 11 Lo suelto Marimelda no tenía la luz Lo suelto Caos y lo suelto Caos y lo suelto Y si usted hace esto Cuando usted se encuentra en ese problema Usted pone las manos así Y dice Caos y lo suelto Caos y lo suelto Caos Caos y lo suelto Ok Ya Esto es Esto es mágico Creo Va ¿Sabe qué? Le voy a decir una cosa a Luisa Y sabe que Le voy a decir una cosa a Luz Y sabe que Ana María Y sabe que Lupita Y sabe que Inés Y sabe que todas mujeres Dios Me hace el favor Si usted no me incluye a Dios En este programa Y no me incluye a Dios en su vida Yo creo Creo que mejor no sigamos hablando Porque en la película Tuve una revelación Ahorita se la cuento Y continúo Porque yo tengo que creer Yo creo Y sabe que yo tengo que tener humildad Porque para creer hay que tener humildad Si señora En serio Marimelda Como así que para creer tengo que tener humildad Si señora Porque entonces luego viene una cosa que se llama voluntad Y usted para tener voluntad Tiene que dejar esa verraca soberbia Tan horrible Tan horrible Que tiene Entonces aquí está la voluntad Y la soberbia Las dos Van de la mano El día El día que yo ya no tengo soberbia Ese digo Que se haga la voluntad De Dios Quiere que yo salga Así como soy Pero mi amor La quiere más perfecta O sea Usted la quiere más linda De lo que usted es Me dan ganas hasta de llorar Ay No No voy a llorar Espere un momentito Que tampoco voy a llorar Espere 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 Pero si ya eres perfecta Usted sabe lo que se necesita Para que usted esté aquí En este momento Con vida Mire Yo no sé en qué libro Yo anoté eso Pero ahorita no voy a hablar De eso Lo único que le voy a decir Es que usted Ya es un milagro Es que usted Es Es que es perfecta Es que usted Es que Marimela Es que usted me ve Con los ojos del amor No mi amor Yo no la estoy viendo Con los ojos del amor Yo la estoy viendo Con los ojos de Dios Y Dios Para Dios Es que Para él Ni siquiera hay blancos Negros Ojos verdes Azules Grandes Morenos Indios Indios Chinos Japoneses Indúes Árabes Él no hay Para él no hay razas Para él es el mundo Que el mundo es El mundo Todo Lo que incluye todo Entonces Tengo que tener Una voluntad ¿Y sabe cuál es la voluntad? Voluntad Y la soberbia Es porque La soberbia Solito No lo hagamos Mi amor Tengo unos defectos Sí Sí ¿Cuál es el defecto? El perfeccionismo Y es que tengo miedo Y es miedo ¿Y es miedo a qué? Hay muchos temores Pero es que usted no sabe Que en la película Cuando el niño estaba chiquito El protagonista Esa película Véansela por favor Porque usted no sabe Cuando usted estaba chiquita Cuántos traumas Usted trae De su niñez Donde la violentaron tanto Que usted prefiere mejor Quedarse escondida Porque es una niña Con mucho temor Pero ahorita Vamos a entender Que ese temor Viene por la ausencia De Dios Si usted ya está grande Para que usted vuelva a decidir Volver a Él Porque cuando usted estaba chiquita Decía Y Dios ¿Y por qué me abandonaste? O sea ¿Por qué me abandonas Y me dejas en la ca En manos de este papá Tan violento En medio de esta mamá Tan violenta En medio de tanta violencia Y entonces a veces Pensabas Que Dios no existía Porque te había abandonado A tu mamá Cuando estaba chiquita Porque tu mamá Se fue para Estados Unidos Y te dejó sola Porque te llevó A que te cuidaran En una casa Donde te violaban Porque te dejó Con la muchacha Del servicio Que te maltrataba Porque te dejó En manos De alguien Que no sabemos Quién fue O porque tu mamá Nunca estuvo presente O porque tu papá Nunca estuvo presente O porque Mire vaya a ver Tantas cosas Que por eso Esa es una de las revelaciones Que me acaba la película Porque la película Cuenta la historia De ese niño Que quedó Con tantos traumas En el pasado Y con ese temor Entonces Esos defectos Que traemos No son de ahora Muchachas Esos defectos Que traemos No son de ahora Esos defectos Que traemos Fueron A ver Espera Yo le explico Que este es el defecto El cuatro Es el defecto Esos defectos Que usted trae ¿Sabe usted Por qué los trae? ¿Quiere que le diga? Yo creo que nadie Me está escribiendo Y yo estoy hablando sola Hola Gladys ¿Cómo estás? Tengo una amiga Que es ciega Y es perfecta Exactamente Mi amor Tengo una amiga Que es ciega Y es perfecta Hola Sonia ¿Cómo está mi muñeca hermosa? Divina Te amo Qué bueno que estés Aquí en vivo Con nosotras Muchachas Les presento a Sonia Ella está en el grupo Hola Gladys ¿Cómo está mi Gladys Bella? ¿Sabe quién No está en el grupo? Griselda Usted no está en el grupo Y Ley Darias Tampoco están en el grupo Me hacen el favor Y me pasan un Whatsapp Y me dicen Adicione a mí al grupo Que Y ese grupo 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 ¿Dónde estoy? A ver Esperen Que es que Necesito Concretar Un tema Perfecto Gracias mi amor Bueno Quiero concretar Un tema Bueno Inés no está en vivo Pero yo sé que Inés Nos ve por la noche Ok Y las que no mienten Porque Nos ven por la noche Listo Voy a concretar aquí Los doce pasos Caos Suelto Hoy no lo vamos a aprender así Exacto Caos Suelto Creo Voluntad Perdón Creo ¿Cuál era este? Se me olvidó Creo humildad Creo humildad Voluntad Soberbia Defectos Defectos Reparación Defectos Reparación Confieso Estilo de vida En mis manos Tengo el poder De ser una mujer Berraca Y decidida En mis manos Tengo revelaciones Todos los días A las 11 y 11 Por eso Yo hago este video No lo hago porque me pagan Lo hago porque Dios Me revela a mí Información Que yo necesito Para mí Y este video es para mí Es para mí Pero lo único que quiero Es compartirlo Porque el sufrimiento Hablamos ayer Que el sufrimiento ¿Qué me daba el sufrimiento? Dijimos El sufrimiento Me sirve para el servicio Me sirve para la esperanza Me sirve para la humildad Y me sirve para tener paciencia Entonces Todo lo que yo he sufrido En mi vida Que ahora mi papá me dijo Que yo no había sufrido Mucho Pero él no sabe Él no sabe Porque es que él se iba A las 5 de la mañana Y él llegaba A las 12 de la noche Y él no supo Cómo a mí me criaron Cuando yo estaba chiquita Porque él fue un papá Que fue Que me abandonó Porque tenía que trabajar Pero no porque era malo Sino porque Tenía que trabajar Y él creía Que yéndose Desde las 5 de la mañana Hasta las 12 de la noche Él hacía un buen labor Como papá Y eso no lo hace malo Pero Así me dijo ahora Pero es que usted no ha tenido Ni un sufrimiento en la vida Y yo ahí tan lindo mi papá Hermoso, divino, precioso Para los ojos de él no Pero para mis ojos sí Porque yo tuve un papá Ausente Primera revelación De la película Vaya mírensela Los traumas Que el niño tenía Fueron Programas Que heredó De Su papá Que era ausente Los papás Ausentes Generan muchos traumas En los niños Se los vuelvo Y se los digo Los papás ausentes Generan muchos traumas En los niños No es culpa de los papás Lo entiendo Sí, ya pasó Ya usted tiene 60 años Y abandonó a sus hijos Cuando estaban chiquitos Sí, pero ya no se dé más tela Pero es que Mi mamá me dejó Cuando yo estaba chiquita Y se fue para Estados Unidos Sí, pero eso fue Cuando usted estaba chiquita Y su mamá se tenía que ir Sí, pero es que Mi papá también Me abandonó Porque Sí, mi amor Pero está bien O sea Esa era la situación Y muchachas Y les digo otra cosa Que aprendí Nosotras Honestamente Yo estoy convencida Pero convencida De que nosotras Somos eternas Yo Vea Es que Es que En todas partes Donde yo lo leo Hay una eternidad Y la película También me mostró Que nosotros Somos eternos Y que nosotros Podemos Y que cada decisión El efecto mariposa De cada decisión Es como Si te mueres Mira Ay, es que esto Es que esto es una cosa Muy interesante Muchachas A mí me dirían loca Porque estoy hablando De cosas muy 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 Profundas Para mí sí Y yo ahora pensaba Y si yo soy eterna Y si dentro de la Y si dentro de mi eternidad Lo que decidí Fue esto Miren muchachas Si dentro de mi eternidad Lo que decidí Fue esto Y si dentro de mi eternidad Y si dentro de mi eternidad Lo que decidí Fue Fue tener esta Esta casa Y estar aquí Ma Aquí 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 Decidí Esta Y entonces Dije No, ¿sabe qué? Me voy a devolver Me voy a devolver Voy a estar más tranquila Aquí no hay perfección Esto es para que Cuando yo trapee No No ensucie tanto el piso Y entonces trapeo Con las pies Mientras que camino Muchachas Y si dentro de mi eternidad Oh Si dentro de mi eternidad ¿Dónde estaba ahí? Y si dentro de mi eternidad Fue que Pude pensar No Mejor voy a En esta otra En este otro espacio Mejor me voy a dedicar A mi familia Y voy a dar unos valores Y esos valores Que voy a dar ¿Sabe cuáles van a ser Esos valores? Voy a dar No veo No me veo Tengo que verme Tengo que verme Y ¿sabe qué? Mejor dentro de esos valores Voy a Más bien Dentro de esos valores Voy a rescatar Primero a Dios Porque Y si yo soy eterna Y si usted es eterna Y vivimos en la luz Con Dios No vamos a tener temor No vamos a estar en las tinieblas No vamos a estar en el miedo No vamos a estar en la angustia Maybe no sé Porque el temor ¿Sabe qué es? Es la ausencia Del amor En su vida Y cuando hay amor Está Dios Y cuando Dios está con usted ¿Sabe a usted qué le da? Confianza Confía Confía Y confía Es Muchachas Díganme ¿Qué piensan de eso? Díganme ¿Qué piensan? Y si Y si Y si Y si Y si ven la película Y se ponen a pensar Cada decisión que usted toma En el día de hoy 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 es el día El único día que existe No hay otro Porque la decisión que usted tome Hoy En su vida Define El resto de su vida Y le dicen que tiene que volver al trabajo Y daño las vacaciones que tenían programadas De hace un año Por irse a trabajar Que porque el trabajo era muy importante Y porque él era indispensable En ese trabajo ¿Y saben qué pasó? No le voy a contar la película Pero Una decisión Como decir ¿Sabe qué? Cancelamos las vacaciones Y nos devolvemos ya mismo Porque yo soy muy importante en el trabajo Ah Mi esposo Que porque llegó diciembre Mi esposo Que llegó diciembre Y puso luces Esas eran las que estaban en Estas eran las que estaban en En ¿Y sabe qué? Voy a Voy a volver Experta Este es el saco Porque a veces da un frío Pero dejémoslo aquí Ok ¿Cuántas revelaciones llevo? A ver ¿Cuántas revelaciones llevo de la película? ¿Qué hubiera pasado Si él decide Cuando recibe la llamada del trabajo Haber dicho en el trabajo Qué pena me da Pero estoy en vacaciones con mi esposa Con mis amigos Y el amor Es más importante que el trabajo Excuse me ¿Sabe usted por qué está aquí en esta tierra, Luisa? ¿Sabe? Sonia ¿Usted por qué está aquí en esta tierra? ¿Quieren que les diga? ¿Saben por qué estamos vivas? O al menos Porque yo creo que estoy viva Porque no sé si estoy viva o muerta Pero pienso que estoy viva Porque puedo tocar Y puedo sentir los cinco sentidos Y porque puedo sentir frío Porque puedo tomarme Esto Porque puedo saborear Y me sabe a café Porque puedo hablar Porque yo sé que aquí está la foto de Luisa Aquí está la foto de De Sonia ¿Sabe por qué vinimos? Solamente por una razón Por una sola razón Una Y era la de encontrar A nuestros seres queridos Era la del amor Por amor Usted se devuelve Porque por amor Usted Usted se devuelve Porque por amor Usted dice Oh my God Si yo hubiera hecho esta decisión De esta manera Las cosas no serían Como fueron Entonces usted se devuelve Y viene otra vez aquí Porque dice Por amor No voy a tomar las decisiones Y después de que se muere Estoy hablando También a nivel de metáfora Y a nivel de película Porque por amor Usted puede haberse muerto Y haber dicho ¿Sabe qué? Yo Debí haber tomado Otra decisión Y esa decisión Fue haberme quedado Con mi esposa Y que mi esposa Fuera lo más importante En mi vida Porque fue el amor De mi vida Y en todas las películas Que me he visto En estos días No sé por qué El argumento Número uno Hasta en el ¿Te acuerdas Lupita? En la película Que vimos De Este El estelar El viaje Viaje estelar ¿Sabe qué fue lo único Que salvó al protagonista? El amor a su hija Y el amor a su A su A su familia El amor a sus dos hijos El amor es lo único Que te salva Entonces dice Dice así Un momentito Que es que yo lo escribí ahora Que lo leí En el amor No hay nada que temer Que el amor Que el perfecto amor Echa fuera El temor Interestelar Exacto Interestelar Esa es la película Ah, no era viaje estelar Interestelar Ok Anoten esto por favor En el amor No hay nada Que temer Muchachas Partamos de un punto Somos eternas Partamos de un punto Somos eternas Listo Soy eterna Y el efecto mariposa En sus decisiones Diarias Sirve para cambiar Su temor Al caos En confianza Entonces voy a partir De una premisa Estoy partiendo De premisas No En el amor No hay nada Que temer Y esa frase La vamos a codificar Y yo tengo que creer Yo creo 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 Yo estoy convencida Mire, yo me hago matar Y vuelvo y nazco Y vuelvo y vivo ¿Por qué? Porque como soy eterna Entonces yo no tengo Ningún problema A la muerte Somos eternas Y si yo soy eterna Y después de que Yo me muero físicamente Como pasó en la película Estoy hablando De metáforas Y de películas Ok Exacto Transformar el temor Al caos En confianza Entonces pongámoslo De esta premisa Yo soy eterna Me morí Hoy Me morí Y resulta Que cuando me morí hoy Yo tengo un talento Que era dar este video Y yo no lo hice Porque Ustedes han visto Que nada Desde que empezó el video Hasta este momento Ha sido perfecto Nada Nada Yo no estoy maquillada No tuve tiempo De arreglar mi cara Me estaba tinturando El pelo Porque tengo canas Entonces No me dio tiempo No había prendido La luz No me había traído El café El agua No me la había servido No tenía Tantas cosas Pero resulta Que yo ayer Yo ya había aprendido Estoy conectando neuronas Resulta que Yo ayer Ya había aprendido Yo ya había aprendido Que el sufrimiento El caos Me produce Servicio Esperanza Humildad Y paciencia Hoy No hice el video Porque No estaba perfecto Y hoy Me morí En la noche Me morí Cosas de Dios No sé qué pasó Salí a la calle Hubo un accidente Bajé la puerta Bajé aquí Me morí No hay cualquier cosa Ya ha pasado Y el único día Que yo tenía Para hacer este video Era hoy Cuando ya Nosotros Dejamos este cuerpo físico Que creemos que tenemos Y que nosotras siempre Que creemos Porque usted cuando sueña Usted no sabe si es verdad O es mentira Porque para mí los sueños Son como verdad Pero no importa No me voy a enpelicular tanto Y sigo con la película Entonces resulta Que Como ya no tiene El cuerpo físico La mente Sigue trabajando Como somos eternos Entonces la mente El espíritu Sigue trabajando Y busca En qué me equivoqué Qué fue lo que yo no hice bien Y empieza a mirar Las distintas posibilidades Por eso somos cuánticos Porque empezamos a mirar Ah bueno Entonces mira Yo pude haberme levantado Y haber hecho el video Y si me muero mañana O si me muero más tarde Pues mi video quedó Y dejé el mensaje Que yo vine a dar Y si no lo Y Maribel Pues que nadie te ve Usted no sabe mi amor Usted no sabe Si hay un mundo paralelo Donde yo ya soy famosa Y me ven miles De miles De miles De miles De miles De personas Y solamente estoy viniendo A este otro Que no me ven muchos Porque este puede ser Otro mundo paralelo Para mí Usted no sabe Usted no sabe Puede ser que yo ya lo sea O puede ser que yo ya lo fui Y vengo a decirles Muchachas ¿Sabes qué? Primero Valores Dios Segundo Valores Familia Tercero Presupuesto Cuarto Rompa paradigmas Puede ser Uno que va a saber Uno que va a saber Cómo es la película De la vida No tenemos idea Y puede ser Que cada una de ustedes En otra vida Fue gorda Marrana Y hoy Es flat Divina Preciosa Y se cuida su cuerpo Y quiere enseñarle A las mujeres A que sean De cuerpo bello Y hermoso Y esa Sea tu misión Hoy Puede ser Uno nunca se sabe Es que nunca sabemos Entonces ¿Cuáles fueron Esas tres revelaciones Que me dejó Esta película Concreto 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 Marimelda Concreto Marimelda Muchachas Tengo muchas cosas En la cabeza Entonces Primero ¿Qué aprendí? Que el temor Esto es una Lo voy a explicar El dibujo Porque yo sé Que a veces No lo entienden Voy a explicar El dibujo Ok Ok Entonces Primero La mujer del futuro Sabe que El efecto mariposa En sus decisiones diarias Sirve para cambiar Su temor Al caos En confianza Cuanta Me cuenta Me cuenta La película El efecto mariposa Tres revelaciones ¿Cuáles fueron Las tres revelaciones Que pudiste aprender Hoy? Me las puedes escribir Y yo te voy a escribir Las mías A romper paradigmas Dios Familia Presupuesto Paradigmas Esas cuatro cosas No se les vaya a olvidar Porque yo ya Yo no sé si yo ya Fui y volví Pero ya me di cuenta Que lo más importante En mi vida Es Dios La familia El presupuesto Y romper paradigmas Eso Eso Es lo que yo vine A hacer a este mundo A enseñarles a ustedes Que es más importante Su esposo Su hijo Su familia Que El trabajo más bacano Del mundo Que La última Coca-Cola Del desierto Entonces El temor Dentro de nosotros Hay un temor Hay una culpa Y esa culpa Genera ansiedad No se le olvide El temor Genera culpa Y genera ansiedad Entonces nosotros Tenemos que Darnos con un martillo Pero no pues Eso es una metáfora No se vayan a dar Con martillos Es una metáfora Me doy como Aquí Para romper Paradigmas Voy a romper Paradigmas Mundos paralelos Ay mi amor Vea Si yo Si yo fuera escritora De películas Uy me harían Unas películas Más bacanas Porque esas películas Soy empeliculada Quieren que les cuente Chisme Si quieren que le cuenten Chisme Póngame chisme Mundo paralelo Que tengo un super chisme Pero esperen Te termino acá Concreto Concreto Póngase Rompa Rompa paradigmas Rómpalos Usted es eterna Usted es eterna Y si usted es eterna El único momento Que usted tiene Para tomar decisiones Es hoy El único momento Que usted tiene Para tomar decisiones Es hoy Y esas decisiones Las va a tomar Basadas En cuatro Principios La decisión Que voy a tomar hoy Tiene que ver Con Dios Es de Dios Es de luz Es de amor Tiene que ver Con la familia Estoy abandonando A mi familia Por hacer Otras cosas Que uno cree Que son importantes Pero que realmente Lo más importante En el mundo En todas las películas Que me he visto En todo lo que yo he vivido Es el amor No hay otra cosa Más importante Mira Hoy leí En el amor No hay temor En el amor No hay temor Porque el temor En sí mismo Ya es Un castigo El temor En sí mismo Ya es un castigo Y para qué Yo tengo temor Que tengo que aprender Tengo que aprender A amar Para qué estoy En esta tierra Para aprender A amar Para qué vine A esta tierra Para aprender A amar Porque hubo Decisiones En tu vida Que tomaste Y a veces Yo digo Y será que este mundo Paralelo Que yo tengo Porque este es un mundo Paralelo Yo tomé Yo tomé Una decisión En mi vida Dejé de ser contadora Y me emigrí A Estados Unidos A tener esta casa Con mi esposo Y mi hijo Y no es la mansión Que yo pensaba Ni es el esposo Maravilloso Príncipe azul Con dinero Que tiene Ningunas casas Divinas Preciosas No, no, no Esto es sencillo Aquí no hay nada Espectacular O sería que yo Me morí ya Y entonces Tengo un mundo Paralelo Ay muchachas Ustedes no saben Las películas En que yo vivo Ok Pero mi esposo Ay, él es hermoso Él es divino Él no tiene Él no es tapado En la plata Pero es que Es una cosa Más hermosa Y mi hijo No es el hombre Famoso divino Ay, pero es que Mi hijo es tan lindo Y yo por mi hijo Daría mi vida Yo por mi hijo Doy la vida Y por mi hijo Me vine para Estados Unidos Y por mi hijo Me separé Y por mi hijo He roto paradigmas Hola, ¿cómo estás? Ok, en 20 minutos Entonces nos vemos allá Entonces tendría que ir a la casa Y mirar qué materiales Son los que va a usar Ah, listo, hágale Claro, yo voy a estar ahí Listo En 20 minutos entonces Voy a necesitar un poco de dinero ¿Cuánto necesita? ¿Cuatrocientos? Ok, listo Yo se los tengo ahí Bueno pues, chao Bueno muchachas Bueno muchachas Las que están en el grupo Saben cuántas veces Tengo yo llamar al plomero Plomero, 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 plomero Apareció el plomero Después de tantos días Aquí es bien difícil Usar los plomeros Bueno Exactamente Yo quiero que aprendamos a amar Por lo que somos Muchachas Ustedes Si no me aman Como yo soy Entonces no me amen Entonces váyanse de mi casa Pero porque me quieren amar De una manera perfecta Si yo no soy perfecta Porque quieres amar a tu esposo De una manera perfecta Si él no es perfecto En la película Él quería devolverse físicamente Para poder amar Y hacer el amor con la esposa Porque 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 él amaba a esa esposa Y entonces a veces yo Uy a mí me duele Me emociono Porque queremos Es que yo te amaría Si no fueras boquineto Pero si ese es tu hijo Salió de tu vientre Salió de tu sangre Mira El amor Porque el temor Lleva en sí El castigo No lo digo yo Lo dice en Juan 4.18 1 Juan 4.18 En el amor No hay temor Que el perfecto amor Echa fuera El temor ¿Por qué el temor? Porque el temor Lleva en sí El castigo El castigo Si usted teme Usted ya está castigado ¿Sabe qué está pasando? Que también Sé que es un tema difícil Que normalmente No me gusta hablar De las cosas políticas Y sociales Pero si esta gente De Guatemala No tuviera tanto temor No estarían en el caos Que están ¿Cómo se van a venir A las malas Y braviando Todos los países Y todo lo que Tiene que pasar Sabiendo que aquí Los van a encontrar Con Con Misiles Y mi hijo es militar Véanlo allá O sea Que yo voy a donar A mi hijo Uff Oh my God Oh my God Ahí sí Ya Ahí sí Ahí sí Me toca Ahí sí Me toca La fibra O sea Que mi hijo Escogió Esa decisión De ser militar Y no me imagino Que haya una guerra En la frontera México Por parar A todas estas Personas Que quieren Entrar violentamente Y que mi hijo Lo enlisten Para ir a matar Oh my God O sea Uff Pero esa fue La decisión De él Pero en el temor Entonces hoy Hoy El temor Lleva con sí El castigo Entonces yo dije Si el temor Lleva en sí El castigo ¿Por qué me voy a Empelicular Y voy a generar Dolor Mejor ¿Para qué es esto? ¿Por qué para qué? Ya es para el futuro Entonces ¿Por qué? ¿Por qué? Acuérdense que ¿Por qué? Es pasado ¿Por qué? El temor Lleva en sí El castigo ¿Por qué es un castigo? El temor es un castigo Pero yo tengo La oportunidad De tomar Decisiones Diarias Y yo soy eterna Y si yo soy eterna Hoy Voy a volver A decidir Porque yo tengo La oportunidad De decidir Hoy Con otros valores Y ese valor Es incluir A Dios En mi vida Y ese valor De incluir A Dios En mi vida Incluye El amarme A mí mismo Amar todo Lo que hago Dios es amor Dios es verdad Dios es esperanza Dios es autoridad Y Dios es paz Y si Dios es todo eso Y yo elijo Ser hija de Dios ¿De qué voy a temer? Puede ser Que todas esas guerras Pasen por un lado Y no me llamen A mi hijo Pueden ocurrir Milagros Pueden pasar Cosas Y quiero entrar En el mundo De la magia Y si por amor Él Va Y lo hace Pues Diría yo Si Dios mandó A su único hijo Al mundo Para salvar al mundo Pues entonces Que así sea Entonces ahí viene Viene la humildad Y viene la Ok Eso fue una voluntad De él No mía No fue mi decisión Ah pues usted Lo trajo para Estados Unidos Y resulta que en Estados Unidos Ese se lo hubiera Del aleteo De la mariposa Pero entonces No estaría aquí Con ustedes Pero entonces Sería otro Ese sería otro mundo Paralelo Cada decisión En tu vida Afecta el futuro Ustedes Bueno yo ya terminé Por hoy Porque tengo que irme Porque si no me quedo aquí Todo el día Muchachas Porque es que El miedo La culpa Y la ansiedad No son de Dios Ese no es de Dios Ese no es de Dios La confianza Es de Dios Hoy elijo Ser hija de Dios Hoy Yo lo elijo Yo elijo Yo puedo elegir Porque De eso se trata De poder elegir Decisiones Tan simples Tan simples El temor en sí Es castigo Solo por hoy Tienes una oportunidad De Cambiar El sentido De tu vida Solo por hoy Tienes una decisión De cambiar El sentido De tu vida Solo por hoy Tienes la opción De cambiar El sentido Del día Por medio De la decisión Que tomes En este instante Tus decisiones En cada instante No tome decisiones Para dentro de una semana No, 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 no Se toman decisiones Hoy Y vamos a romper Esos paradigmas Romper paradigmas Vamos a meternos aquí Un martillo Y vamos a romper Esta forma de pensar Y vamos a poder lograr Vamos a tirarnos Así Soy tan gráfica Para poder lograr Yo quiero lograr Yo quiero alcanzar Esa confianza en Dios ¿Saben quién es la confianza? Muchachas Existen mundos paralelos Donde nosotras El chisme No me va a tener tiempo De contarlo Mañana se los cuento Confianza Y esta confianza De Dios Existen mundos paralelos Que yo quiero contarles Ese chisme De mundos paralelos Pero El plomero Me está esperando Y yo tengo que Tengo que Retirarme Pero por favor Me anotan ahí Es más Voy a anotar aquí Chisme Mundo paralelo Porque eso se da En el mundo De los milagros Y quiero confiar En Dios Porque en este momento Yo también Estoy pasando Nombre de la película Ok El nombre de la película Que les estoy hablando Y por favor Si se la pueden ver Me encantaría Que se la vieran Aquí la tengo El nombre de la película El nombre de la película El efecto mariposa El efecto No Es que tengo varias El efecto Mariposa Aquí se las coloco Confiar es fe Si señora Confiar es fe Ya te la viste Luisa Lo que pasa Es que si te la ves Si te la ves Con esta perspectiva Que ya tenemos Del mundo cuántico Y si te la ves Con esta perspectiva De unir La parte espiritual De Dios Y te la ves Con la perspectiva De lo que nosotros Estamos trabajando La película Te va a dar Revelaciones diferentes O sea Te va a dar Otro tipo De revelaciones La verdad A mí me ha revelado Muchas cosas Y hay muchas cosas Y yo creo Y yo quiero Y les propongo Que esta semana Trabajemos en esa película Y en que ustedes La vean Y podamos compartir Aquí Y también en el grupo Privado De los coaching La vamos a trabajar O sea Vamos a integrar Todo A integrar Todo eso Me tengo que ir Para donde El plomero Chao 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 A ver si dejo De sacar de esta lista El plomero Tengo Tengo al plomero 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 Pero el plomero No aparece Pero ya apareció Mañana seguimos Como lo de Mundos Paralelos Que la verdad Que es que Está más bueno Ese programa Pero esa es una historia Chao